Los aceraderos, talleres mecánicos, depósitos de madera, lubricadoras, entre otros negocios que atienden al borde de la vía de circunvalación de Otavalo, tienen el plazo de un año para reubicarse. Las notificaciones llegaron días atrás a los propietarios de estos establecimientos, generando incertidumbre. Estamos un poquito preocupados con las notificaciones que nos llegan. Primerito nos llegaron unas notificaciones que requerían los permisos y luego vienen las notificaciones que salgamos. No sabemos a qué atendernos. Porque como nosotros trabajamos aquí, es ir a buscar otro lado, ya es el dinero y todo eso. Y no eso, porque sí nos afectaría. Apenas con el trabajo que se tiene nos solventamos aquí. Igual si ya no salimos de la ciudad, de aquí de la ciudad, peor, no va a haber mucho movimiento de trabajo. Según Bayron Velasco, director de planificación del municipio de Otavalo, la idea habría nacido en el seno del consejo con el propósito de mejorar la movilidad. No se está atentando contra el trabajo. Lo único que estamos haciendo es tratando de ordenar la ciudad y que entendamos que la presencia de la E35, una vía exclusivamente expresa, no lo podemos nosotros cortar con pasos y atravesar la ciudad. El proyecto plantea la reubicación de los establecimientos en dos sitios. Están previstas en la vía Selva Alegre, el tramo que comprende desde el semáforo, acceso a la vía Quiroga hasta la planta de cementos, una SEM. En el sector Miravalle, el tramo que comprende en la calle Esteban Peralta y desde la calle Los Pinos hasta la calle Los Alisos. Es la parte de entrada del semáforo de Otavalo de Pegucha, mano derecha, ese es Miravalle, que según el plan de desarrollo físico cantonal se va a determinar como zona semi-industrial. Frente a esta realidad, los casi 200 propietarios de locales a ser reubicados se reunieron para analizar la resolución municipal. Ahí habrían resuelto solicitar una cita con las autoridades cantonales. Esperemos que tengamos alguna acogida con el señor alcalde y acerca de nosotros los artesanos. Estamos pidiendo que se nos construya un parque industrial donde podamos irnos, porque al menos con esta crisis que tenemos en el país, de coger las cosas e irnos, no solo nos afecta a nosotros, tras de nosotros está una familia. Mientras se concreta dicho diálogo, el plazo de un año para la reubicación sigue su cuenta regresiva y se vence en octubre del 2016. Con imágenes de Diego Martínez en Otavalo, Paolo Ponce, Prisma Informativo.